Y yo se los dije, ¿te acuerdan? La Guardia Nacional nació militarizada porque el adiestramiento de sus nuevos elementos es militar. Las escuelas de la Secretaría de Defensa, las escuelas de la Secretaría de Marina Armada de México y demás instituciones de las Fuerzas Armadas. Esos son los que adiestran a la Guardia Nacional. Pero quieren vendernos la idea de una militarización porque es que el comandante es un militar. Se les olvida decir militar en situación de retiro. O sea, no tiene acceso ni a recursos de la Secretaría de Defensa, ni tiene acceso a recursos humanos armados de la Secretaría de Defensa. Así en directo. No tienen. Así. Así las cosas, amigas y amigos. ¿Qué dice la ley sobre la supuesta militarización de la Guardia Nacional? Que la Guardia Nacional no se está militarizando en los términos que nos quiere vender la oposición y que lo único que quieren hacer otra vez es golpear al presidente por una decisión que primero le da derecho a disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas de acuerdo a lo que dice la Constitución. Dos. Que esta decisión del presidente está respaldada por el marco jurídico no solo de la Constitución, sino de la propia ley de la Guardia Nacional, que los mismos legisladores, incluso de oposición, votaron y aprobaron. Y otra cosa bien importante. Que estos discursos que vemos en la tribuna también se los llevan a los medios de comunicación abiertos, radio y televisión. Ahí están los medios digitales en algunos, ¿no? Y cuando me meto en la cuenta tóxica a checar lo que es en la Guardia Nacional, uy, ¿pa' qué les cuento? Todo lo que dicen. Brutal, sinceramente brutal y despreciable.